Chicos, en esa tubería deserroca una cuarta parte de los retretes que tenemos justo encima. Eso quiere decir que... Aún cortando el agua, si alguien de arriba tira de la cadena, podría ahogar al bebé. Policía de Los Ángeles. Oiga, señor, ¿vive con usted alguna adolescente? Ojalá. No tiren de la cadena, departamento de bomberos, que nadie tire de la cadena. No tiren de la cadena, departamento de bomberos, repito, que nadie tire de la cadena. Hola, Jen, ¿qué tal el día? Está yendo de maravilla. Jimmy, corta ahí por la parte de abajo. Jimmy, ayúdame, ayúdame. Así, así. Cogedla, cogedla, cogedla. Sostenedla, sostenedla. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo, lo veo, abajo. Empujemos por aquí. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Tienes que cortar por aquí. Muy bien, ya está. Sácale la cabeza, sácasela. Hay que empujar por abajo. El desfibrilador. ¿Estás loco? Aquí está. Quiero la vaselina. Toma, cógela. Muy bien, dale. Extiéndela, extiéndela. Tengo suficiente. Muy bien, chicos. Menuda movida. Va a ser salir y correr. Jen, prepara la ambulancia. Ni, qué bien. Lié.